A la remontada es el Bernabéu, casi parece una rutina, yo voy a decir, bendita rutina no tanto porque al final el corazón blanco sufre, yo creo que en algún momento le vamos a pedir que se adelante el marcador del Madrid, pero es que es un poco la rutina del Bernabéu de las últimas temporadas, si es que el equipo le cuesta un poco, sale frío, sale muy confiado, y ya, desde adelante el equipo con la Real Sociedad, que es un jugador como táctico, que futbolista, ya sé que me dirán, bueno, si era el Madrid, que no era el Javier, no estaba fácil, luego entraron en Madrid, y Abraín es un megacrack, y está jugando 8 minutos, y a todo el tiempo, por verle más, pero claro, el partido hay por delante, a Rodrigo es la máquina, como se nos ve en el inicio del inicio, al propio José, que se reivindica, que se reivindica, vengo haciendo unas apuestas con amigos míos, llegaban a ter 15 o 20 goles, y de vuelta era 2, y porque, mira, la última manera, ha hecho una decisión táctica para agrochar el partido, pero que yo entiendo que hay gente en Madrid que me haya fastidado, porque, claro, teniendo sub, es un 9-1, y el cuerpo te pide ver, va a rematar a José Lu, porque mira, ha tenido 2, te mato, ¿sabes? Uno es larguero y otro ha facturado, gol, a la caja, el mejor cabezador de la liga, sin duda, es José Lu Mato, por lo tanto, yo entiendo que la gente, mira que no ha amiguito a José Lu, pero también el centro de Ancelotti, desde que ha hecho esos cambios, que sí, para volver a ser sorprendido, pues es que resulta que la última manera, que para no tener que hacer ninguna parada, es decir, con el 2-1, Ancelotti, que eso se ve un poco en la escuela italiana, ¿por qué no ha sido, decía la red, el carrusel que es un catenacho, ¿no? Un catenacho, cuando encerras el área y a chicas valora como puedes, en Madrid no ha tenido que encerrarse el área y a chicas valora, es que no ha hecho falta, es que con la frontera, el muro de contención que ha puesto en la médula, incluso, reviva a José Lu, capital 4-1, con dos paradones al final, uno de Valverde, otra vez llegando en segunda línea, y la catena ovelina, su gol de todas las jornadas, que era ese, cabezazo en plancha, grafas y reír, para donde reviron, y eso, hay que ver que eso no está más salvado, o sea, todo hay que razonarlo, porque viene una rachada de 7 partidos, muy poco descanso, cada 3 partidas se va a jugar, me parece razonable, viene por 6 Champions, menos de, para apenas 60 horas, si son los 7 en los cuartos de miércoles, si son ya casi lunes, así que, yo entiendo a Chelotti, aunque existo, desde el punto de vista, este tipo de vistoso, hubiera más protección, más José Lu, más Altaque, por cierto, Valverde, el alcohol, qué golazo para mí, claro, la victoria es el segundo, porque ha sido, nada más ha empezado la segunda parte, ha despejado el fantasma, ha despejado los miedos, ha despejado las angustias, con lo que hay que remontar, con tanto antes se empieza a remontar, mejor, y ese golazo, por cierto, por cierto, Frank García, mi paisano, la primera parte, todo lo que hacemos, Papi, y es verdad, tan es como el estado de la noche, tan es como el estado de la noche, sé lo que es el rurrún, incluso había un inquieto, un rurrún al final, ese rurrún se ha cargado mucho por este rurrún, pues mi paisano, con el de la cara traba, en la segunda parte, ha salido como una moto, y ha dado un rurrún, dos pases de rurrún, la victoria se quimenta en dos asistencias de Frank García, muy tenis el tema, la primera, pasa a traparía de la frontera, la segunda, niña Valverde, con la azul, y la segunda, se la pone a José Lu, que no mete un cartazón con su marquillo, único, José Lu, pero, como se la pone, es una maravilla, con esta azul, la pequeña, es prodigiosa, así que, dejamos a Frank García crecer, dejamos a Frank García, que incluso aún es cual equivocarse, pero el gen volé, que crezca en el reno, porque el joder, de Madrid, de la casa, canterano, de los nuestros, español, machero, cuidemos a Frank García, pero sus chicos, no da muchas obligaciones, así que, sin hacer ruido, sin Militius, que se nota, por la margen de Militius, se nota, tenemos que Rodrigo, el viejo, el tal entre, porque está ahí porciando, porque no la acaba de entrar, tiene que ser un 166, que meta más Rodrigo, como un joder, muy importante, para este tipo, por lo tanto, 2-1, pleno, al 15, sí, sí, está, 1-1, 5-0, tal, líder.